Muy buenas tardes para todo el país. Hoy al mediodía la policía en conjunto con el viceministro presentó a aprendidos, presuntos avasalladores que fueron aprendidos en la zona de San José de Chiquitos. Con relación a este tema me encuentro en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen porque ellos fueron derivados hasta esta unidad. Aquí en este lugar se encuentran familiares de las personas que han sido aprendidas pero también transportistas quienes han llegado a protestar. Están pidiendo la liberación de estas personas que fueron aprendidas en San José de Chiquitos ya que indican ellos que no serían avasalladoras sino transportistas. Estamos en vivo para todo el país por favor cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno lo que pasó es como ya le había comentado que nosotros prestamos el servicio de transporte. Nos habían contratado para para en esta ocasión para cargar maíz. Estábamos queriendo cargar el maíz cuando ha llegado la policía y se los ha llevado sin ninguna explicación a mis dos choferes, a mi ayudante y a toda la persona que estaba por ahí cerca. ¿Cuántos son los aprendidos que están en estos momentos en la FLC? Bueno que yo sepa son seis pero yo no no los he visto cuántos más serán. Pero son seis, bueno tres como le digo desde de mi personal de yo trabajo junto con mi hermano, está mi hermano, mi primo y un ayudante que siempre manejamos, está el dueño de la máquina. ¿Por qué estaban ustedes en ese lugar? Porque nos hablaron para cargar maíz. Porque como le digo este estábamos cargando maíz o bueno estaban cosechando el maíz, uno de mis camiones como le dije ya cargó, nosotros solamente hacemos el servicio de transporte, somos fleteros, transportistas. Ustedes tienen cómo demostrar esto, lo que usted está indicando de que ellos no son avasalladores como fueron presentados hoy en el comando de la policía y que sí son efectivamente transportistas. Claro, nosotros tenemos las boletas que de la carga, de lo que descargamos a diario, que hacemos el servicio diario, como le digo. ¿Eso es lo que tiene en sus manos? ¿Qué es? Esto es la carta de de la coordinadora que pertenecemos nosotros, de la coordinadora Juan Yugra, de lo cual igual soy socio, y estas son las boletas de la boleta de carga que hacemos, que transportamos maíz, hemos estado llevando de mapa, llevamos a la balanza, a donde nos digan, ¿no? Cargamos donde nos digan y llevamos a donde nos digan el producto que cargamos, ya sea maíz, soya, en este tiempo, en este tiempo estamos acarreando soya y maíz, ¿no? El tiempo de cosecha de de eso. Ahora, estos documentos que usted tiene, ¿ya fue entregado a la policía? Hasta el momento no, porque no, como le digo, recién han llegado ellos de San José, porque se lo llevaron ayer a San José. Se lo quitaran hasta los teléfonos. Y los tienen como si fueran unos, no sé, unos maleantes, porque no, no, le han quitado hasta los teléfonos. Mi hermano está delicado de salud, a su esposa no, no lo han dejado entrar, no sabemos cómo están ellos, no sabemos si han comido, no han comido, no, no. ¿Eres el dueño de de los camiones que fueron retenidos? Sí, yo soy el dueño de los camiones. ¿Están presentados los camiones o qué le han informado? Lo que me informó mi hermano ayer o el chofer es que lo han dejado en un lugar X que no es ni siquiera de la policía ni nada, me dice, son unos hilos que que parece que son del gobierno por por el tinto. Ahí es un canchón grande, me dice, ahí nos han hecho meter los los camiones y lo han dejado ahí. ¿Cuántos camiones son? Dos camiones, una máquina cosechadora, tractor, todo lo que se necesita para para ese para cosechar el maíz. ¿Todo eso es suyo, no de los avasalladores o de quién son? Solamente los camiones son míos. La máquina cosechadora es de Frank Sniffer. ¿Quién es Frank Sniffer? Es la persona que a mí me habló para cargar ese maíz. A él lo contrató otra persona que es dueño del Chaco, no, a él yo no lo conozco, no sé quién será, pero solamente los camiones son míos. Yo estoy hablando por los camiones y por los... ¿Los camiones estaban cargados de maíz o estaban vacíos en el momento que fueron aprendidos? Uno está cargado, el otro está vacío. En ese momento, como le digo, lo han lo han aprendido y lo lo han llevado allá. Estamos en vivo en estos momentos a nivel nacional desde la ciudad de Santa Cruz. Háblele por favor a la policía, si bien es cierto nos encontramos en las afueras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se encuentran aprendido uno de ellos. Tengo conocimiento que es familiar suyo. Es mi hermano. Uno es mi hermano, Rolando Caro, y el otro es mi primo, Clemente Valdés Caro, igual. Él es mi primo. Muy bien, estaremos haciendo seguimiento nosotros a esta investigación. También se encuentra el dirigente del transporte pesado, Juan Yucra. Tenemos conocimiento de que los aprendidos serían también afiliados a su asociación. Sí, es parte de nuestra federación, y lo que queremos decirle al comandante de la policía, junto al viceministro del régimen interior, han hecho, han hablado por demás, tienen que corregir su vocabulario, porque nos han presentado como si ya fueran los avasalladores. Lo único que nosotros es hacer es prestar el servicio de transporte, nada más. Nos contratan por todos lados, nosotros vamos donde nos contratan para poder sacar la soya, el maíz, el girasol, el arroz. Nosotros prestamos ese servicio, y creo que aquí se han equivocado, y lamentablemente tenemos que decir, el señor Aguilera está acostumbrado a mencionar nomás, abrir su boca, y no mide sus consecuencias. Nos han denigrado ante la población, ante la opinión pública, haciéndonos creer que nosotros somos avasalladores. Nosotros lo único que hacemos es prestar nuestro servicio, y aquí está, como dice nuestro afiliado, aquí están todas las boletas donde uno carga y descarga. Nosotros no somos ningún avasallador, nosotros nos dedicamos al transporte, y creo que eso el comandante tiene que corregir ahora, tiene que pedir disculpas a la opinión pública, y rectificar lo que ha dicho, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, él ha indicado que nosotros realmente somos ya avasalladores, y eso estamos moletos, y vamos a salir a las calles si es que no los liberan a nuestros afiliados. Nosotros, lo único que hacemos, vuelvo a repetir, es el prestar el servicio a cualquier lugar, y nosotros cuando vamos a un, a una propiedad, nosotros no preguntamos si es avasallador, si que nos presenta su título, no, lo único que nos contrata, y vamos y cargamos, y nos dan una boleta para poder descargar en algún lugar. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar, los han tratado como amaleantes, los han puesto ante la opinión pública como, como avasalladores, no, nosotros somos trabajadores, transportistas, y es por eso que repudiamos hoy en contra del señor Aguilera, el viceministro del régimen interior, y contra el comandante de la policía, a nivel departamental. Entonces, vamos a seguir nosotros pendientes de esta situación, si es que no lo liberan a nuestros, a nuestros compañeros transportistas. Nosotros estamos peleando por los transportistas, el resto no sabemos si son avasalladores o no son avasalladores, no nos interesa. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos devuelvan la libertad de estos compañeros, y que sigamos trabajando nosotros, nada más pedimos, el resto no nos interesa, ellos que averiguen si son avasalladores o no. Son dos las personas que fueron aprendidas en San José de Chiquitos, y fueron presentados hoy, cerca del mediodía, en el comando departamental de la policía, como presuntos avasalladores. Han llegado hasta la fuerza especial de lucha contra el crimen, los transportistas, y sus familiares para pedir la liberación de estas dos personas. Es este el reporte que tenemos desde Santa Cruz para todo el país, estaremos haciendo seguimiento a esta información que se registra a esta hora de la tarde. Noticia de Último Momento Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Red 20 de Bolívar